NACIMIENTO DE ISMAEL Sarai era esposa de Abraham y no le había dado hijos, pero tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar. Y dijo Sarai a Abraham su esposo, Ya que Yahvé me ha hecho estéril, toma a mi esclava y únete a ella, a ver si yo tendré algún hijo por medio de ella. Abraham hizo caso a las palabras de su esposa. Abraham llevaba diez años viviendo en Canaán, cuando su esposa Sarai tomó a su esclava Agar y se la dio a su esposo Abraham por mujer. Abraham, pues, se unió a Agar y quedó embarazada. Al notar si Agar en ese estado, comenzó a despreciar a su señora, quien dijo a Abraham, Que esta ofensa recaiga sobre ti. Yo te entregué a mi esclava por mujer, y cuando se ve embarazada me pierde el respeto. Juzgue Yahvé entre tú y yo. Abraham le contestó, Ahí tienes a tu esclava, haz con ella como mejor te parezca. Y como Sarai le maltratara, ella huyó. Un ángel de Yahvé encontró a Agar junto a una fuente de agua en el desierto, la fuente que hay en el camino de sur. Y le dijo, Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Ella contestó, Estoy huyendo de Sarai, mi señora. Le replicó el ángel del Señor, Regresa donde tu señora, y ponte a sus órdenes con humildad. El ángel de Yahvé añadió, Multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar. Y el ángel le dijo, Agar, mira que estás embarazada, y darás a luz a un hijo, al que pondrás por nombre Ismael, porque Yahvé ha considerado tu miseria. Él será un potro salvaje, Él contra todos y todos contra Él, y plantará su tienda frente a sus hermanos. Agar invocó a Yahvé que le hablaba, dándole este nombre, Tú eres el Roy, porque pensó, No hay duda que he visto a aquel que me ve. Por eso se llamó aquel pozo, el pozo de la Jai, Roy, y está entre Cades y Bered. Agar dio a luz un hijo, y Abraham le puso el nombre de Ismael, al hijo que Agar le había dado. Abraham tenía 86 años cuando Agar le dio su hijo Ismael.